Tu has nacido de la esencia de las flores Yo he nacido de la savia del amor Solo un paso nos separa de la gloria Dos amores en un solo corazón En tus ojos yo miré pasear la luna Y con ella está valgando nuestro amor Sueño hermoso que tendrás que hacer posible Si me niegas las primicias de tu amor El primer paso será en febrero El día catorce porque te quiero Cuando la historia de los amores Viene adornada con muchas flores Seré el momento por mi escogido Para entregarte mi corazón De la mano caminando por la playa Bajo un cielo más que azul y un mar sereno Tu verás que el primer paso es el que cuenta Da el pasito corazón y di te quiero Da el pasito corazón y di te quiero El primer paso será en febrero El día catorce porque te quiero Cuando la historia de los amores Cuando la historia de los amores Viene adornada con muchas flores Seré el momento por mi escogido Para entregarte mi corazón De la mano caminando por la playa Bajo un cielo más que azul y un mar sereno Tu verás que el primer paso es el que cuenta Da el pasito corazón y di te quiero Da el pasito corazón y di te quiero Da el pasito corazón y di te quiero